No hay nadie, nunca, no hay nadie. Sí, convengamos una cosa, ¿no? Esto es una absoluta violación a la pandemia. A la cuarentena... Nosotros lo movimos en el caso de gobierno, lo que hemos hecho nosotros. Señor, con la despedida de Tomasevic seguro que estaba todo re... con la pandemia, juro. ¿O el aso de Tamás? Por favor.